Así murió Tina Turner a los 83 años. La cantante Tina Turner ha fallecido en su casa de Kuznach, cerca de Zürich, Suiza, tras una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despiden a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra, su música. Turner, a menudo llamada la reina del rock and roll, fue una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What's Love Got to Do With It y Simply The Best. Turner se mantuvo en los escenarios durante más de 50 años hasta su retirada en 2013 a los 73 años. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, ingresó junto con Ike en el Salón de la Fama.